Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños y bienvenidos a un nuevo unboxing de algo que me fascina Arena Cinética Aquí tenemos un nuevo set de esta arena es la arena que nunca se moja, que podemos colocar en agua y que no se moja Esta es la Bakery Boutique o la tienda de postres o cosas horneadas Esta es para niños de a partir de 5 años Incluye dos colores, rosa y azul, dos colores de arena Vamos a abrir este set y ver que más se incluye Esta es la arena cinética Y tenemos diferentes moldes como cartacillos Otros moldecitos para hacer, creo que hay galletas Por supuesto las instrucciones Y un par de cositas que parecen como para hacer las cajas donde van las galletas Y las tortas Tenemos muchas gracias Ok, vamos a armar primero la tienda, aquí va el aviso. Ok, aquí tenemos un moldecito con un diamante, aquí tenemos una rosa con un círculo. Aquí tenemos una forma de cupcake, una pequeña mesita o si es como una de estas plataformas para exhibir las tortitas, unos moldes, un corazón, una zanahoria o una fresa. Esto es como unos sellitos. En el siguiente video haremos un demo de este set. Por supuesto no pueden perdérselo, espero que les haya gustado este unboxing, denle un like si les gustó, dejen un comentario abajo y no olviden suscribirse a Juega Conmigo. Hasta la próxima.